El sindicado terminó su programa de televisión y fue detenido, intervenido en realidad por la policía judicial a las 9 y 10 minutos exactamente, llegó al local de requisitorias luego que pasara aproximadamente una hora en el local de la policía judicial, quien cumplió con una orden de la tercera sala penal para procesos con reos libres. Él fue intervenido a las 8 y 15 en inmediaciones de la cuadra 15 de la avenida Arequipa. Justamente el delito que se le imputa a él son lesiones culposas, graves y otros en agravio de Humberto Quizarra Álvarez. Tenemos en imágenes ya sus imágenes que registran su llegada local de requisitorias, fuertemente custodiado y definitivamente un gran despiegue de medios de comunicación. Como sabemos estos incidentes se producen el 24 de octubre cuando él, en el estado de veredad, se chocó en el cruce de la avenida Javier Prado con Petito Ars y en ese entonces él se negó, entre otras cosas, a pasar por el dosaje de médico legista. Hace tres días la sala recibió el pedido de prisión presentado por el procurador del Ministerio de Transportes José Valdés y el procurador del Ministerio del Interior Ricardo Vega. Ellos consideraron, según sus argumentos, que era una burla, que el conductor haya sostenido que le habían dicho que no era obligatorio pasar por el dosaje clínico. En la decisión de la sala encabezada por Jorge Eguavid Abad también pesó el hecho de que había una serie de documentos que indicaban que él no cumplió con pagar dos papeletas y que además tenía cuatro querellas por difamación. Entonces él se encuentra ya en el local en las requisitorias y seguramente están a la expectativa de una decisión. Suponemos que será ya mañana bastante temprano para ponerlo a disposición de la tercera sala para procesos con reos libres. Bien, Angélica, muchas gracias por la información. Nosotros vamos a regresar contigo en breve por si hay más detalles de esta... Gracias.